Ahora sí, pasamos a nuestro segundo tema en este rubro y en este bloque Nos quedamos con las mejores motos de Mendoza Junto a Samuel Esteves desde Guaymarchem Vamos a mostrarles lo que tenemos en turismo Vamos a arrancar con la Honda Africa Twin 1000 Que es del año 2017 Es automática, está en impecable estado Tenemos también una BMW GS 1200 Adventure Del año 2010 Con 35.000 kilómetros, es impecable Contamos también con una BMW GS 650 Del año 2012 Es motor bicilíndrico, o sea es el motor 800 Contamos también con una BMW GS 650 Del año 2007 Tenemos en Suzuki Una Suzuki Bistron 1000 Tenemos KTM 990 Del año 2008 Tenemos también una BMW GS 1200 del año 2007 Y ya nos pasamos, si no en Kawasaki Contamos con una Versi 650, 0 kilómetros Y tenemos también en cilindrada más chica Esta Beta 310 Que es un nuevo diseño Que se lo van a ver también a continuación En imágenes Como agregamos también, tenemos onda varadero Del año 2006 Varadero 1000 Y tenemos también un varadero 1000 del año 2000 También contamos con un Kawasaki KL R650 del año 2013 Bueno, eso acompaña lo que tenemos obviamente En moto de turismo Y en moto de pista, bueno, contamos con una BMW Una S1000RR Que es del año 2018 Tenemos una Yamaha R1 del año 2008 Tenemos otra R1 que es del año 2000 Tenemos también una Honda BTR Que es del año 2000 Y bueno, los dejamos también con las imágenes de una Hayabusa 1300 Que es del año 2008 Así que para aquellos que estén interesados Obviamente podemos tomar cualquier tipo de vehículo Siempre que sea de nuestro interés Bueno, que nos dejen las consultas Nos pueden entrar en Facebook Samuel Esteves Motos y Autos O Samuel Esteves Así que bueno, les dejo la inquietud también Para aquellos que les gusta la moto de pista Bueno, ya en 4 ciclos Tenemos Tenemos un Kanam XT Max 500 Del año 2009 Contamos con un Yamaha Grizzly 300 Que es del año 2013 Y bueno, algo más chico también Tenemos un par de cuatriciclos En Kanam 250 DS deportivo Tenemos un Bungie 350 Que es del año 2008 También en excelente estado Y también tenemos En el estilo parrillero Para la familia Dos cuatriciclos Sanela 250 Que son del año 2015 Excelentes Así es que hay un poco de cada cosa Tenemos bastante mercadería Para aquellos que estén interesados En el busado O cero kilómetros Que no deben visitarnos Y quería aclararles Que seguimos también con el tema de vehículos En lo que es autos Utilitarias Ya sea utilitaria Furgón O doble cabina Que no No duden también en consultarnos Que podemos tomar su moto O vehículo Así es que seguimos estando aquí En calle Ejército de los Andes 7.56 Esquina Juan Gualberto Godoy De Dorrego Guaymallén El horario que estamos haciendo Es de 9 a 13 horas Y si no en la tarde Estamos de 17 a 21 horas Si sábado Estamos de 9 a 13.30 Así que bueno Les dejo la invitación ¡Gracias!